Pere, 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 hey, buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Kebab Chefs Resdao Grand Simulator Y aquí estoy, no te lo dejo en el último capítulo, fijaros, arriba la leche que tengo 340.000 pavos Ni más ni menos, ¿vale? He jugado un poco fuera de cámara, creo que han sido 2 o 3 días, ¿vale? Y he arreglado esto un poquito más, ¿vale? He puesto aquí una nevera para lo que son, pues eso, los postres y tal ¿Vale? Aquí he dejado pues para verduras y cosas hechas, ¿vale? Y he puesto esto aquí, he quitado una estantería de estas que por cierto estaban todas una encima de otra Ha sido muy raro, esto lo tengo que tirar, sí o sí Esto se ha jodido, bueno, pues nada, fuera Siempre que cargo la partida se jode algo, tío, no sé por qué, pero bueno Esto lo he dejado preparado porque no pasa nada Pues eso, creo que este va a ser el último capítulo de este juego en mi canal ¿Dónde están los platos? Ah, claro, ya sé dónde están los platos, están aquí, claro Están todos aquí, ya decía yo ¿Dónde están los platos? Pues ahí, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Aquí hay un montón de platos, están todos preparados Por cierto, los he dejado preparados para cogerlo y llevarlo y ya está, no hace falta más, ¿vale? Igual debería hacer otro de estos porque veo que hay poco, la verdad Vale, vamos a poner los menús de hoy ¿Qué va a ser? Que por cierto, este, este ya no sube más Vale, no sé por qué no sube Este también Vamos a poner este Y vamos a poner el nuevo postre Que es este de aquí, que es el cupcake Y ahora os explicaré por qué va a ser el último capítulo ¿Vale? Tenemos que hacer el cupcake, ¿vale? ¿Dónde coño está ahora? Vale, esto aquí Vamos a hacer este antes Que es gelatina en polvo Juraría que tenía A ver, gelatina en polvo para adentro Limón en rodaja Hola Me falta una naranja también, ¿no? ¿No hay naranjas? Así aquí Naranja Vale, pues eso Este va a ser el último capítulo porque Estoy viendo que Que ahora mismo Seguir con el juego es una chorrada ¿Vale? Porque va a ser muchísimo tiempo Hasta que consiga enfrentarme a este ¿Vale? Igual Tardaría 4 o 5 horas De juego Para pasarme a este ¿Por qué? Porque tengo que hacer Dos menús, ¿vale? Que no lo he visto ¿Qué es? Perdón, a este no A este, ¿vale? Que tengo que hacer Las alitas de pollo Y la parrilla de salchichas ¿Vale? Y este me daría soportes de exterior O sea, una chorrada que no sirve de nada Pero bueno Vale, para conseguir Las alitas Está aquí Que son 110 puntos ¿Vale? Este seguramente lo conseguiríamos Hoy puede que lo consigamos No lo sé ¿Vale? Y luego tendría que hacer un montón Para conseguirlo Pero es que luego Necesitamos la parrilla de salchichas Que es a 140 puntos Y los puntos estos Aún estoy dudando De dónde salen ¿Vale? Porque No sé si Cuando terminas Porque No sé si salen subir los platos ¿Vale? Cuando subes el nivel Pues te dan una estrellita Pero creo que ya no es así Porque en el último día Me dieron solo un punto Teniendo Habiendo subido muchos Muchos de estos No sé si es porque Cuando estos llegan a un cierto nivel Ya no suben más No lo sé Pero es una locura No puedo estar tanto tiempo Jugando a un juego Fuera de cámara Para conseguir Esto Yo creo que lo han hecho Pues por eso Como no está terminado Para que la gente juegue más No lo sé ¿Vale? Así que vamos a hacer esto He metido todo Ah, me falta el azúcar Y eso, ¿vale? Vamos a intentar poner Mesas fuera Como tengo tanta pasta A meter mesa Lo podría poner ya Antes de abrir Básicamente Básicamente Necesito más platos, tío Lo quiero dejar todo preparado Así no pasa nada Y la fresita Esto hay fresita Pa' adentro Ahí Otra Como son solo dos Lo sé que me quedo sin platos Pero bueno No pasa nada Otro plato Aquí hay Cinco Cinco sobrados Vale Vamos a poner Las mesas fuera Antes de seguir con el otro postre ¿Vale? Coño, que hostias Ha dado ahí la mesa, ¿no? Digo, la puerta Voy a poner esta Que parece de jardín Y voy a poner las de cuatro Sí, voy a poner las blanquitas Que molan bastante Voy a poner un montón No sé cuánto me costaría Pero bueno Voy a poner esto aquí ¿Cuánto? Cinco mil quinientos pavos Esa mesa de ahí Menuda estafa, loco Por si alguien se quiere sentar solo ¡Hala! Vale, a ver si viene más peña Cosa que dudo que sea con eso Vale, pero He puesto el menú que va a ser hoy Sí No sé si poner el quinto, tío No sé si poner la quinta mesa Porque vamos a poner cinco O sea, cinco de estas Igual lo pongo Vamos a ver Y otra cosa es ¿Esto de qué me sirve? ¿Esto sirve de algo? Mostrador de servicio de ladrillos Dos mil pavos ¿Esto hay que se diferencia? Nada, es lo mismo Es más bonito Pero tampoco es que Claro, es bonito para mí Pero para los NPCs no Bueno, mira Empezamos Metemos este aquí Pero espera, espera Sí que quiero poner una quinta mesa Quiero poner una quinta mesa O sea, una quinta de estas Para ver qué pasa hoy Y cuánta pasta ganamos ¿Sabes? Voy a ponerla normal Sí, sí Ahí estabas muy bien Mismo, tío Vamos a poner el pastelito ahí El pastel Vamos a poner Esto aquí Tengo que hacer el cupcake Y Y otro plato que no sé cuál va a ser Podemos hacer una sopa Ya tomada por saco Vale Que es más fácil Yo creo Sí, vamos a hacer una sopa Una sopita de pollo O de tomate Porque la de tomate no está a once, tío Es que creo que el máximo es once No sé por qué Porque estoy viendo que De once no pasa ninguno, tío Voy a hacer la de tomate Es poco dinero Pero creo que va a ser lo mejor Chocolate Chocolate no tengo, loco Son nuevos De treinta y uno a treinta y nueve Van a venir No está mal El chocolate tiene que estar por aquí Dámelo todo Dame diez Compro siempre de más, tío Y luego tengo ahí en todos lados Cosas Mira, ahí las mesicas No puedes poner Sombrías y tal Sería la hostia Pero claro Ponen las sombrías Y los NPCs igual Vomitan ahí, ¿sabes? A ver, chocolate Ah, abrir Coño, hay que abrirlo y todo Qué bueno Vale, ahora va El azúcar ahí La harina Y el huevo Tengo huevos en todos lados Una Da Tres Vale Cupcake ¿Y luego qué hay que hacer? Vale, 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 vale ¿Cómo que fruta en rodajas? ¿Qué es eso? Fruta en rodajas ¿Qué fruta quieres que ponga? Voy a hacer algo que se llama fruta en rodajas Vamos a meter esto aquí, yo creo Sí, da para cuatro Mantequilla Fruta en rodajas No sé si hay algo que es fruta en rodajas O tengo que coger yo fruta y meterla en rodajas No lo sé No, no Fruta La que yo quiera Da igual Puedo coger de naranja Y alguna fresa igual Una fresa Va, una fresa Esto lo puedo cortar Una fresa y una naranja Va A ver qué sale Tampoco te pongas tan contento, ¿sabes? Voy a poner dos o tres de naranja Va Ya está ¿Le he metido la leche? Sí Le he puesto veinte ¿Cómo? No lo entiendo ¿Qué? No he entendido nada Añadir al bol Mantequilla Añadimos mantequilla Mantequilla, ¿no? Vale Fruta en rodajas Naranja en rodajas Naranja en rodajas Y una fresita en rodajas Fresa en rodajas Vale Y ahora leche 10 Hay que echarlo todo ¿Cómo cojo 10 de aquí? No será usando esto No Me cago en tu puta madre No Pues no lo entiendo, tío Porque aquí hay 20, tío Mezcla los ingredientes No lo entiendo Es que no crea nada Esto está mal, ¿verdad? Es un bug o algo así Es que aquí no me sale nada ¿Qué estoy haciendo mal? Bol mezclador Esto es el puto bol mezclador, ¿verdad? No, el bol es esto, coño Este es el bol mezclador Le meto los ingredientes Uso la batidora de pie Es un cupcake Sí No lo entiendo No deja poner nada A ver si es solo con una fruta, tío Leche Leche Es que no me da ni la opción De elegir qué quiero poner, ¿sabes? No puedo No hay que hornear ni nada No lo entiendo Igual tarda más No lo sé, tío Es que no hay nada, tío Lo voy a servir así Me da igual Me da totalmente igual Ya necesito hacer otro plato Y luego los pondré Bueno, esto es mierda No sé qué coño pasa con esto No entiendo nada Esto tiene que estar bugueadísimo Coño Mantequilla Fuck Así que hay Uh, me da mal Ya está Sí, ya está Y hay que poner El plato este Oh, yeah Vale ¿Qué hay que faltas tú? Vale, ahora sí Hay un plato ahí Sí No Sí Kukake A ver Es que la mezcla No sé cómo hacerlo, loco La mezcla No me dejas hacerla Es que no es mi problema No me dejas hacerla Si lo sigo tal como me dices Y no puedo Pues no es problema Mío, tío Bueno, cinco platos A ver qué pasa Viento está por el croissant Madre mía Vayan mirando Vayan mirando El siguiente, el siguiente A que pasas de largo, ¿verdad? Ah, no, vale Maravilloso Mira, uno que quiere sopita Otro que quiere sopita Ya verás tú la sopita ¿Cuánta gente hay ahí? Eh, ¿me podéis poner platos aquí, por favor? ¿Se sienta la gente fuera? No, se van a jugar las máquinas No van Vale Not bad ¿Cuánta gente hay? A ver Uno Dos, tres, cuatro Cinco Seis solo Y la que entra Siete Vale, a ver Al día siguiente ¿Esto cuánto sube? Tengo 104, ¿vale? A 110 Me dan Lo de las Las salitas de polla Esa Y para el otro Necesito ¿Cuánto era? Es que es una locura, tío Se va a acabar también la sopa de tomate Venga, señor Venga, a ver La tienes aquí Ahí estamos Perfecto Esto aquí Con cinco platazos Pero no se sienta nadie fuera, tío Con el buen día casi hoy, loco Puede ser que subamos Igual me estoy dando cuenta ahora Puede que esto Sea por los platos que hacemos O sea Uno Dos Tres Cuatro Este no sé si contará como cinco Me subirán cuatro hasta 108 O hasta 109 Puede ser que sea eso, tío Y lo haya descubierto ahora Después de todos los episodios No lo sé No estoy seguro Ahora veremos Acordaos de que tengo 104 A ver qué tal Al ahí Esto lo cambié de sitio Esto antes estaba aquí Porque daba problemas y tal Como veis Esto está salido Porque no me deja colocarlo bien Hay cosas que se le va la pinza, tío Pocos clientes quedan ya No sé cuántos están entrando, tío Pero están entrando un borrón Es una pena no poder coger Estos platos que quedan Y meterlos dentro, tío Total Porque hay que eliminarlos, tío Que eso es dinero, hombre Juega, juega Dame dinero, dame dinero Vale, pues nada Terminamos el día A ver Los puntos Acordaros 104, ¿vale? Loco Creo que se terminaba en 11 Vale, este ha subido 7 puntos Este creo que ha subido otro Y este otro O sea, 7, 8, 9 puntos Me han dado aquí Vale Vamos a hacerlo a emitir Hemos ganado un total de 46.000 pavos Hemos perdido 89.000 Bueno, por las mesas y todo eso No hay problema 35 clientes ¿Y esto qué? ¿No me dan estrellas? ¿Por qué? Ah, sí, coño Vale 3 estrellas 104 tenía, ¿eh? 104 108 Me han dado 4 ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Eran por los platos? ¿Eran por los platos que os he dicho antes? Si no llega a... Si no llegamos a hacer bien el plato No cuenta No nos dan la estrella ¿Es eso? Tiene pinta de qué es esto, ¿eh? Si los platos no están con la estrella a tope Como que no cuenta No te dan el punto, tío Qué rayada, ¿no? Buah, es que aún así, fijaros He conseguido 4 puntos Y para el siguiente eran 110, ¿no? Para la salida Nos faltan 2 puntos más O sea, paso, tío O sea, yo Voy a hacer lo de hoy No sé si tocar algo más Vale, vamos a ver si se ha bugueado esto antes Y vamos a intentar hacer otra vez la mierda del... Oye, ¿esto lo deja encendido? No Del... De esto, tío El chocolate, el azúcar y todo eso es eso, dale Vale, ahora es Mantequilla Es que ni sube, tío Fruta en rodajas A la otra naranja, venga Eso es el bot mezclador O sea, esto es aquí Vale Y ahora la leche Que no hay Mierda Y pone 10 Yo no sé cómo partir la leche Quiero decir Si aquí hay 20 ¿Cómo? ¿Cómo le he añadido 10? Y esto pone Coge el bot mezclador Y lo metes en la batidora Esto en la batidora Le doy aquí Y aquí es que no hay nada No puedo sacar nada con la E Ni... Ni nada, tío Y con esto ahora, claro Es que esto no me deja añadir nada, tío No sé, tío Esto se ha rayado Esto es una mierda, tío Vale, así no sé qué más hacer Ya hemos visto eso Hemos agregado esto aquí No sé si hay alfombrilla Alfombrilla, ¿sabes? A ver Y como los clientes no tienen No dicen si les gusta o no el local Pues como que no tienen puto sentido, la verdad Pero ningún sentido, ¿eh? Mira, esta televisión la podemos poner por ahí Voy a poner dos No, estas servilletas de... Ese no es papel higiénico No sé dónde cojones lo he metido ¡Ah! Lo he metido dentro del... ¿En serio? Ven para acá Pues aquí Te tienes que estirar para cogerlo Pero así es la vida Vale, más bonito todo, ¿eh? ¿Has visto? ¿Y ese bigote en esa brava rara? No, tú bien, pero él Ese bigote es paschizo, ¿eh? Madre mía Es que me da pereza, tío Me da pereza hacer las brochetas y todo esto Pero mucha pereza O sea, yo no sé cuántas horas llevo al juego Voy a mirarlo Pero llevo bastantes, ¿eh? O sea, llevo 15 horas de juego, ¿sabes? Es brutal Vale, luego estaba esto Que bueno La suposición hemos hecho el letrero Pues eso Fondos de cartel Mira, el cartel lo podemos cambiar Ah, pone... ¡Mira! Ahí hay todo guapo, loco Esto también podemos cambiarlo Para que se vea de otra forma ¿Veis? ¡Uy! La puerta, cómo mola, ¿no? Y ese cartelito ahí ¡Eh! Madre mía Cómo mola cambiar los carteles Las puertas y todo eso Pero esta basura de aquí No se puede eliminar Es maravilloso, ¿eh? Yo creo que lo voy a dejar ya por aquí, ¿eh? O sea, es que... Es que no hay más O sea, hay más Pero cuesta un huevo, tío Y cuando eso... Y cuando eso ocurre De que cuesta un huevo Llegar a estos sitios, tío Porque si lo pienso A ver O sea, para llegar Por ejemplo A las alitas de pollo Así que hoy lo conseguiría En este día de juego Lo consigo, ¿vale? Pero llegar A la parrilla de salchichas Que la necesitamos Para Hacer Eh... Para conseguir a este tío Serían 5, 10, 15, 20 25, 30... Serían 7 días de juego 7 días de juego Que podían ser unas 3 horas De reales, ¿sabes? No, serían más Con la preparación De toda la comida Ni de coña ¿Ves? Aquí es cuando llegas Y ya dices Hostia, aquí se necesita gente Para jugar No puedes jugar solo A ver, puedes jugar solo Sí que es verdad Te pones un día ahí Delechas media horita Un día Otro día Otro día y tal Pues lo vas haciendo Pero... Pero... Para mí no Así no es Pues eso, yo creo que voy a dejar yo Lo que es la serie ¿Vale? Por aquí A no ser que retoquen Dentro de una actualización Con que bajen las cosas un poco O metan el final No lo sé ¿Vale? Igual No es que es la puerta Hostia ¿Vale? Igual Lo termino cuando eso Pero ahora mismo Va a ser que no ¿Vale? Y tengo otros juegos ¿Vale? Que son muy parecidos Eh... Tengo el de... El que ya jugué la demo Que era de... De fabricar cerveza Y otros que van a venir También tengo por ahí Yo creo que empezaré Con el de la cerveza Para ver qué tal... Qué tal va el juego Que es muy parecido a este No es de llevar un restaurante Pero sí que es de llevar una fábrica De cerveza Ir ampliándola Y fabricar cosillas y tal ¿Vale? Y nada Pues eso Voy a dejarlo por aquí Sí que... Sé que este vídeo va a ser más corto Que los anteriores Pero es que... No sé Me da pereza Encima es que también Que esto no funcione, tío Lo del bot mezclador Si es que Estoy mirándolo bien Y es que está bien No lo sé Igual lo de la fruta Hay que hacerlo de alguna forma No tengo ni idea Mezclando de otra forma Para que sea fruta En vez de naranja En rodajas O algo así No lo sé Así que nada Dejo el vídeo por aquí Y lo que es la serie Por ahora creo Igual es indefinido ya O que ya no lo hago más ¿Vale? Pero nada Mañana traeré otro vídeo De otro juego Y nada Espero que os haya gustado Esta serie Si es así Dejad un buen like Haz un comentario Que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!